Bueno amigos, ya se hizo de noche y estamos dirigiéndonos a la sala Pachacamac, en la cual se va a llevar a cabo en breves momentos la premiación de docentes y alumnos que han concursado con diferentes proyectos en el Superatec 2018. Eso va a estar súper interesante, así que acompáñenos. La tecnológica permite brindar educación por competencias conectadas con el sector productivo que en pocos años ya pueden llegar a un certificado auxiliar técnico, técnico, profesional técnico. El Superatec tiene la importancia porque reconoce a todos los esfuerzos, tanto en proyectos de investigación como en buenas prácticas de nuestros institutos superiores tecnológicos públicos, nuestros centros de educación técnico productiva y nuestra escuela de superiores de formación artística. Es eso lo que nos convoca hoy día a poder reconocer esos avances que tiene en el camino a la excelencia, en el lograr, demostrar que las personas siempre pueden mejorar, que todo va a ser una experiencia de aprendizaje en estas instituciones y sobre todo de estar conectados siempre con la demanda laboral para poder prometer a nuestros alumnos trabajos dignos y productivos. Y sobre todo también de la mano de la empresa privada, que son los que colaboran también con el desarrollo de ese tipo de proyectos, ¿cierto? Es que tenemos que estar de la mano, porque la empresa privada es la que va actualizando las competencias que nosotros necesitamos formar en nuestras escuelas, tanto de su apoyo en la parte formativa como de su apoyo en la guía que nos pueden dar para mejorar nuestras mallas curriculares y así poder hacer que nuestros jóvenes accedan a sus centros laborales son importantísimas y eso también reconocemos el día de hoy. El problema compartido con muchos institutos es el hecho de que en el trabajo propio académico, que es la investigación, se incurre en algo que lo conocemos como el copia y pega. Entonces es una debilidad para realizar las tareas en las sesiones de aprendizaje. Y esta propuesta justamente lo que trata es de sacar provecho de las sesiones de aprendizaje desarrollando las habilidades investigativas con la idea de lograr investigadores eficaces y por lo tanto también aprendices efectivos.